Hola, buenas noches. Nos encontramos en la sede de la Asociación Japonesa de Rosario y vamos a hablar con... ¿Usted cómo se llama? Susana Nakazone. Estoy en la comisión directiva como secretaria de Cultura. ¿Usted, señor? Roberto Nakamacho. Soy vicepresidente de la institución. ¿Cómo le ha ido esta noche, esta cuarta edición de colectividad? Increíblemente bien, por el tiempo que hacía y todo. Pero siempre, gracias a Dios, nosotros, la gente de Rosario acepta muy bien la comida nuestra. O sea que se enteran y ya vienen directamente. Ha sido para usted todo un éxito. Y sí, vamos a ver en los números, porque los costos son muy altos ahora. Pero en cantidad de público estamos muy conformes. Porque además nosotros tenemos un esfuerzo muy grande para hacer el espectáculo. Somos pocas familias. Y están los bailes, están las artes marciales. Y bueno, y el tango agregamos. Recién, muy lindo la pareja de tango bailando. La verdad que muy bueno. Y usted como vicepresidente, ¿qué le parece esta noche, cuarta edición de colectividades? Es muy bueno, porque yo hace ya como 15 años estuve de presidente también. Presidente, 7 años estuve presidente en el club. Y ahora me tocó de vicepresidente. Pero esperamos bastante, una actividad bastante grande, porque trabajamos todos. Y no cobramos a nadie. Sí, la verdad que si es una de las colectividades que más trabaja, también el encuentro de colectividad. Sí, lo que sí sabemos es que la mano de obra es la ganancia para el club. Porque todos trabajamos a donores, todos. No, no, no. Esa es la ganancia para nuestra asociación. Para sostener y mantener esto. Después para el encuentro de colectividad también tiene su público selecto, porque siempre está lleno el stand de... Sí, sí, porque a la gente de acá le gusta mucho la comida japonesa. Y entonces ya directamente va. La gente, tenemos como si fuera un público especial. Que ni siquiera va a otro lado. Vienen y comen, como habrá para otras colectividades, ¿no es cierto? Siempre las colas, las colas ahí en Japón, que siempre, del primer día, siempre está lleno. Gracias a Dios. Y con qué... ¿Cuál es la comida típica que han elegido para esta oportunidad? Siempre. No pudimos innovar nada nuevo porque, como ya te digo, somos pocos. Bueno, ve el trabajo de todo. Toda la mesa que hay. Cuando termina, se tiene que levantar todo. Y a todo el salón limpito. Claro, hay que guardar todas las sillas, las mesas, se desarma, hay que guardar todo. Así que, entre todos, trabajamos. Y después lo de la cocina, también tienen que limpiar todo, tienen que acomodar todo. Es mucho trabajo para todos. ¿Y acá en la asociación, qué más funciona? Nosotros tenemos... Hacen clases de idioma, después hacen baile, enseñan baile, kendo, hay karate, hay deportivos, son actividades deportivas propias de japoneses. Hay una actividad deportiva japonesa, ¿cuál es? ¿Como un tenis? ¿Cómo es el que juegan siempre los japoneses? ¿Tenis de mesa? Sí. No, no, el tenis de mesa es como mundiales, pero en todos lados juegan el tenis de mesa. No es exclusivo japonés. Un juego que es famoso acá en Japón, que juegan acá en Rosario de los... Me dijo Eduardo, otra vez, no me acuerdo bien. ¿Qué cosa? Un juego que juegan acá en la asociación. Parecido al hockey. Ah, Ghetto Ball, Ghetto Ball, sí. Es parecido al Cricket, ¿no? Más o menos, sí. Eso es muy japonés y es de la... En general, gente mayor. También está el juego como ajedrez, que es el Go. Así que... Bueno, muchísimas gracias por haberme atendido. Gracias. Desde aquí, Irene Smith, de la Asociación Japonesa de Rosario. Cámara, Gabriel Gómez Fiore.